Esa parte, pero... ¡Vamos a hacer la narcovita y apagar su vida! ¡No! 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 ¿Sabían que recrearon el accidente de Kobi en el GTA? ¿Serio? No, no, posta. El otro día me leyeron una noticia. Bueno... ¡Puta madre que te parió! ¡Puta que te parió, lucho! ¡Eh! ¡Ahí lo veo, mirá! ¡Ahí está bajando, boludo! ¡Ahí sube, sube! ¡Ahí subió! ¡Ahí está bajando! ¡Ahí está bajando! ¡Un fracotirador! ¡Al piso! ¡No! 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 ¡Se fue el carajo! ¡Porque! ¡No! ¡Estamos en los ángeles! ¡Volvió el Kobi en ahí! ¡No! ¡Vamos a hacer la otra, boludo! ¡Ahí ya me va a pasar toda la noche! ¡Me va a pasar lo mismo! ¡Estoy chiflando al caballo! ¡Si seré estúpido! ¡Lucho! ¡El GTA! ¡El GTA! ¡Estoy apretando la flecha! ¡Yo decía! ¿Por qué se levanta el celular? ¡Lapta que lo parió! ¡Caballo de mierda! ¿Dónde está? ¡Jajaja! ¡Mori! ¡No me camina más el personaje cuando apunto! ¡Wooow! ¡Oh! ¡Está bueno ahora! ¡Así está bueno! ¡A Lucho le vendieron otra cosa y se lo cagaron! ¡No! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Vamos a pasarle estos giles! ¡Esperá! 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 ¡Parechiqui! ¡Esperá! 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 ¡No! ¡No! ¡Dije! ¡No me querías llevar! Ah, pensé que era Lucho si yo lo dejaba afuera A ver cómo anda Para qué chifla el auto para que me siga Uh, anda al mierda el capó Mmm, bueno Eh, no, es una garra Pero está lindo No, ¿por qué? Ah, los he hecho todos, estoy probando botones Hola Porque no puedo Yo mañana ya veo que voy a tener que ir al almaceno y putearlo todo al almacenero Porque me vendió tan, jugo tan, naranja dulce Y yo le pedí naranja Igual está mejor el dulce No, a mí me gusta el común, es más ácido El chiqui, jugamos con auto super, saca el flash El flash, todo el flash Ahora sí, se mueve, se mueve Se juega, se juega Ahora, vengan ahora Para vos, que te reíste Mirá de quién te burlaste Mirá de quién te burlaste, que no tenía asistida Che, mirá ahí, nos metemos adentro del acá, del colectivo este, boludo No, mirá de quién te tiran No, estás locos, sabés qué, nos van a violar ahí Te volteja que bien que anda vos, no lo ponían Luchan por eso acá en el segundo, tercero, después en la cuarta, quinta, murió boludo Era por la puntería parcial En la primera, en la segunda, mataba a veinte Era la parcial Cuarta, quinto, tres, cuatro, terminé de matar Creo que encontré el bagallo Encontré el bagallo Dale, dale, subí al fondo Gracias Por favor, una silla para el discapacitado ¡Ah, no, 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 no! A ver si viene el pasajero, ¿cómo está? No quiero prenderlo, anda un parcial Así no se puede jugar, uno está jugando tranquilo a él A las boliadas y a él está... boliando ¡Ah, boludo! ¿Y si en esto qué te dan, por lo menos? No, ni idea ¡NUCA, LLGAMOO! ¿Qué te dan en Fórmula 1 de la próxima actualización? te dan acceso anticipado al gta 6 más o menos con todo lo que van a ganar nunca el lucho despues lo que gaste en bala me la volé si claro pasai por mi penthouse de retirar las balas no pasa nada boludo nosotros somos la salvación cuando ustedes mueran yo creo que encontré un bagallo lindo acá en la roquita no me mueve nadie bueno no muera ahí esta ya me se cae bueno asi es como murió el lucho el lucho pasa que claro mi personaje se tropieza con una roca boludo y se cae es mongólica es retrasada oh no tengo atras no 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 para que te termineis para que te termineis no 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 dale dale ahí tenés vamos a dejar de que se encargue lucho nooo sorete dale a que tenés por vamos a cubrir una vía un guacín eh Es que no me puedo cubrir acá para tomar snack boludo No, no, me hacen mierda Tengo muy poca vida boludo No, no, ya está Mirá todo lo que... No, boludo, parecen zombi Parecen zombi boludo Me aparecieron 40 delante mío Si, vos me están cagando tiro acá Si, si, es que ahí te van a cagar a tiro Chiqui, dale, demostra que sabés ¿De dónde saliste? De la maja, monquilla No, no, bro Se viene un marrón, tía, conmigo Creo que no fue buena idea Me estás ahí, chiquito Vamos a ver que no te mato No, no, no ¿Quién fue que iba a comer snacks y suicidio? Eh, chiqui Yo fui No, fue Mauri Fue Mauri Fue Mauri Yo estaba así, delato solito El Mauri fue Estaba en la última oleada Estaba haciendo supervivencia Y le decimos Come snack, come snack Y en vez de comer snack se suicida Coma su boca, eh Aparecemos la tropa de elite Entrando a la favela Sí, pero después Sí, después Había cinco Como una puta Dentro de la casa, monta Después Le hacemos todas las malas A los gritos A los gritos Vamos a matar Ay, ay, no me entones Uy, me mató Ay, perdí el dios, chicas Tengo 10 de cada uno De los chalecos Uy, me lo querías añito Yo también No sé por qué No, no sé A poco ¿Qué? ¿De chalecos Antibala No, boludo Mirá todos los que son No No, no Perdón No, no Voy a activar Tengo 4-4 Voy adentro Me necesito ayudar a avisar, eh Esto es mundo Para qué Voy a comer un poco Inmundo Modo Kamikaze Entró una por la espalda Ustedes Entró, entró, entró Entró Lucho Lucho Pensé que estaban jodiendo La puta madre No se vamos a estar jodiendo Con algo así Con esto Mirá No va a ser No va a ser la primera vez ¿Viene gente Lucho? Sí, sí, sí Viene, viene mucha No, boludo Está lleno de negro Yo estoy diciendo Que hay mucho Movete ahí Movete ahí No Esto está moviado ¿Qué? Ojo que el humo No, mirá todos los cuerpos No, no, no No Llegó una, boludo Pensé que yo estaba bien Es que no podemos estar todos acá, boludo No, lucho, morís No, lucho, morís Sí, sí Ay, la puta madre Me cagé todo Me cagé todo El chiqui picoteo Tira, tira, tira Cuidado, cuidado Pasó uno Pasó uno Allá Ahí está, ahí está Ya no me dan ni punto Tira, tira de esto Ya fue, boludo No le hace nada, chiqui, ¿no? No le hace nada, boludo Ojo, que se prende fuego todo Uy, es verdad No, 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 se apagó, sí Mirá todo lo que hay acá afuera, boludo Son durísimos Oh, muchachos Oh, muchachos Che, no vinieron más Como estiré las cosas esas Uy, se te ha prendido fuego el rancho ¿Me hace algo el fuego? Sí, bueno Sí, obvio Uh, la concha, torma No salió, abrió No Lo mismo que me pasó a mí, ¿no? La concha de tomar Sí, explotó algo Pero no sé qué ¡No! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Apreté el cuadro para hacer la croquita Buscando el muro La retrasada Chiqui, tienes muchas personas Chiqui, vas a morir Viste como Como busquen el pelcable Te van a encontrar Bueno, Chiqui, vas a morir Cuida, cuida otra Cuida otra Cuida otra Cuida otra La escalera, Chiqui No, es que Ahí, Chiqui Bajaste la lompa Sí, nada Hace rato ¿Volvamos con otra cosa? ¡Hace lo hack!